Buen día, me alegra saludarlos de nuevo y decirles que en esta oportunidad hablaremos de esa duda que persiste entre mucha gente acerca del uso del verbo poner y colocar. Hay personas que suponen que decir colocar suena más elegante, más preciso, más adecuado y que poner parece ser un verbo de bajo nivel, algo semejante a lo que nos sucede cuando llegamos a un establecimiento comercial y quizás el camarero o una mesera nos indica que debemos cancelar el pedido y uno no entiende si cancelar es renunciar al pedido o pagar por el pedido y tan fácil que es decir por favor hague y no cancele porque por lo regular cancelar significa derogar, dejar sin vigencia. No es en todos los casos sinónimo de pagar y algo semejante sucede con estos dos verbos que ya les he mencionado, poner y colocar. Incluir colocar suena muy afectado, muy rebuscado y sobre todo nada preciso. Colocar alude a una ubicación calculada, precisa, medida. En esos casos se vale colocar. En todos los demás casos sencillamente pongan atención, pongan de su parte para trabajar. Y si ponen atención sabrán que el verbo poner no es grosería, es una manera sencilla de expresar una idea de manera clara. Por supuesto, cada uno de ustedes puede consultar el diccionario de la Real Academia Española www.rae.es y consultar el significado tanto de colocar como del verbo poner. Entonces lo importante es que todos ustedes hayan puesto mucha atención. Muchas gracias.